Un terremoto cayó en Haití, en Indonesia un tsunami, una montaña cayó en Perú y se inundan ciudades de mi país, en Europa se mueren de calor y en Estados Unidos hay temor, cuando sopla fuerte el huracán, o el ataque terrorista despejará. Nuestro planeta se calentó y el desastre se avecinó, la napa de aguas de tus ciudades están todas contaminadas ya. Otro terremoto en China cayó, la casa de la gente el río se llevó, Hollywood adoptan nenes africanos pero todavía hay más desamparados. ¡Ay! Somos como niños que nos quedamos solos sin mamá y papá. ¡Ay! ¿Y qué vamos a hacer si nadie nos levanta del suelo y nos da un pedazo de pan? Mami me ha dejado, papi me ha dejado, no me quedo solo, Dios me ha levantado. Mami me ha dejado, papi me ha dejado, no me quedo solo, Dios me ha levantado. El terremoto de Chile vi, de los encombros debí salir, una montaña se derrumbó y en México siguen fumando smoke, la guerra no termina en medio oriente, en Corea tienen bombas hasta los dientes, la gente tiene miedo de la explosión. ¡Se activan las miedas por desesperación! Nuestro planeta se calentó y el desastre se avecinó. La papelera ya está en el río lista para darnos su desperdicio. El río quiere seguir creciendo pero no tiene idea del daño que está haciendo. Si Hollywood adopta nenes africanos le pregunta a Dios ¿por qué mami me ha dejado? ¡Ay! Y somos solo niños que nos quedamos solos sin mamá y papá. ¡Ay! ¿Y qué vamos a hacer si nadie nos levanta del suelo y nos da un pedazo de pan? Mami me ha dejado, papi me ha dejado, no me quedo solo, Dios me ha levantado. Mami me ha dejado, papi me ha dejado, no me quedo solo, Dios me ha levantado. Si tu madre y mi padre nos dejan tirados en calles sabes que la gente es indiferente que puedes padecer. Basta de calentamiento global se viene al fin del mundo. El que crea en Dios tiene el padre siempre yo no me asusto. Mami me ha dejado, papi me ha dejado, no me quedo solo, Dios me ha levantado. Y aquí el padre se viene al fin de la edad. No me ha dejado, papi me ha dejado, papi me ha dejado, papi me ha dejado, papi me ha dejado, no me ha dejado, no me ha dejado, no me ha dejado, no la tatuación. Gracias.